Hola, en este video van a aprender a atar la Brooks Blonde Esta es una mosca que fue popularizada por Joe Brooks Sin embargo la autoría se le atribuye a Bill Galash Esta es la versión que voy a mostrar en el video Es una rubia argentina, argentina, blonde Sin embargo los colores de esta mosca son blanco y azul Mosca desarrollada y probada en Argentina Por el autor y sus desarrolladores Así que vamos a partir con un anzuelo Voy a atar esta en un anzuelo de agua salada Sin embargo pueden ocupar cualquier anzuelo de pata un poco más larga Y apertura un poco más generosa Voy a utilizar hilo de monofilamento de nylon La característica principal de este material es que se puede tirar bastante sin que se rompa Y podemos aplicar pegamento epóxico sobre la cabeza Y se va a curarse bastante transparente Así que voy a empezar el hilo en el anzuelo Y después de una buena cantidad de vueltas Voy a tomar un poco de pegamento de cianoacrilato Para que estas primeras vueltas queden bien fijadas El primer paso va a ser construir la cola de esta mosca Voy a tomar un poco de cola de ciervo de color blanco Voy a tomar un mechón Aproximadamente como la mitad del diámetro de un lápiz Para escribir Así que voy a cortar un grupo de pelos Y voy a preparar estos pelos Voy a sacar todo lo más corto En este mechón Y cualquier pelo un poco más largo Lo voy a sacar Para que quede un mechón parejo La idea es que esta cola sea más o menos Dos veces Dos veces el largo Del cuerpo del anzuelo Así que lo voy a medir Y una vez que esté satisfecho con el largo Voy a atarlo Desde la punta Voy a primero cuadrar Cuadrar las puntas Y voy a atar Desde La parte anterior del cuerpo del anzuelo Por la razón de que Después este va a ser El cuerpo de la mosca Y va a quedar Parejo En términos de su diámetro Si solamente Atáramos la cola en este punto Y dejáramos todo esto descubierto Después va a haber unos lomitos Y va a ser más difícil Y va a quedar una mosca un poco más Eh Poco menos Pareja y bonita Así que Una vez que estemos satisfechos En el posicionamiento De la cola También pueden agregar Fibras de brillo Entre los pelos de la cola Ahí Ustedes deciden Que es lo que quieren Y Voy a llevar mi hilo Hacia adelante Siguiente paso Va a ser construir el cuerpo De esta mosca Voy a ocupar Un trenzado De color Plateado De la misma forma Que atamos Eh El backtail De la cola Voy a atarlo En la zona anterior Del cuerpo Del suelo Y voy a proceder Enrollando hacia atrás Para que Después Nos quede Un cuerpo Parejo Voy a hilo Hacia adelante Eh Otro Otra sugerencia O tip Es Tomar un poco De pegamento De cianoacrilato Y Echarle A La zona Por debajo El cuerpo Así cuando enrollemos Ahora este trenzado Va a quedar Eh Un poco más Duradero Eh Con este pegamento Y no se va a desenrollar Tan fácil Si queda Eh Dañado Con Con Los peces Por los peces Así que voy a Enrollar hacia adelante El material Del cuerpo Asegurándonos Que Quede Todo Tapado Y Vamos a ir Hacia adelante Hasta la zona Donde tenemos Nuestro Hilo Colgando Y Una vez que Lleguemos A esa zona Vamos a tomar El hilo Y Eh Pillar El Pillar el material Del cuerpo Y Con el Monofilamento De nylon Como hilo Es siempre Bueno Ponerle Un nudo Para que Quede todo Bien apretado Si es que Decidiéramos Soltar Nuestro hilo Y que No se Desenrolle Tan fácil Siguiente Paso Siguiente Paso Va a ser Poner Nuestra Ala Voy a Tomar Un poco De Bucktail De color Azul Entonces Voy a Tomar Un mechón De pelo Más o Menos Del Mismo Largo Que La cola Entonces Estoy Seleccionando Un mechón Un mechón Parecido Y de la Misma Forma Voy a Limpiar El mechón De pelo Más Corto Más corto Y largo Así Así Me queda Un ala De pelo Parejos Entonces Vamos a Medir El ala Va a ser Un poquito Más Corto Que La cola Voy a Cuadrar Las puntas Voy a Cuadrar Las puntas Donde Vamos A fijar Para Fijarlas Entonces Voy a Tomar Unas Dos Vuelta Suave Después Voy a Tirar Y Después Voy a Embarrilar Mi hilo Voy a Tomar Mis tijeras Y cortar Cualquier Pelo O fibra Que haya Quedado En un lugar Inadecuado Y Voy a Asegurarme De que La posición De este Esta ala Haya quedado Por encima Finalmente Voy a Hacer el Nudo final Para proceder a Ponerle los ojos Ahora Si Hasta este Punto No ha Quedado De lo Más Satisfactorio La cabeza No importa Porque Vamos a Cubrir Todo Con Pegamento Ya Si Si Queda Un poco Más Erizada Un poco Más Erizado El ala Esto va a Hacer que Empuje Un poco Más De agua Y no se Colapse Tanto Así que No es Algo Tan Malo Tener Los pelos Erizados Del ala Siguiente Paso Va a ser Tomar Un poco De Pegamento En gel De cianacrilato Para Poner Los ojos Y Voy a Tomar Unos Ojos Convexos Voy a Tomar Unos Ojos Convexos Tomar Unos Ojos Convexos Y Los voy A Mediante El uso De Unas Pinzas Voy a Ponerlo Donde Quiere En la ubicación Que quiera Después En el lado Contrario Voy a Tomar Otro Otro Ojo Otro Ojo Y Lo voy a Posicionar Opuesto Al Otro Más o menos En la misma Posición Puede ser Que se muevan Un poco Pero Pero Lo importante Es que Queden En la Posición Que quieran Antes Que se Seque Op Entonces Vamos a Le falta Un poco Pegamento Como Como Estos videos Son Espontáneos Y Carecen De Edición Y También El atado Mosca Es así A veces Las cosas No suceden Como uno Quisiera Tiene que Volver Atrás Voy a Volver Atrás Lo importante Es que Quede Una bonita Mosca Y Estemos Contentos Con Con Los Resultados Así Que Voy a Volver A Tomar Un Ojo Un Ojo Convexo Voy a Tomar Un Ojo Y Lo voy a Poner Por encima El gel Con cuidado Para que Este En la Ubicación Que yo Quiera Ya Una vez Que Estemos Contentos Con La Ubicación De Nuestros Ojos Vamos A tomar Un Poco De Pegamento UV Y Vamos A Llenar El vacío Entremedio De Los Ojos Vamos A llenar El vacío Entremedio De Los Ojos Mediante El Uso De Un Punzón Vamos A Distribuir Este Pegamento UV Una vez Que Estemos Contentos Con La ubicación Con La forma De este Pegamento UV Vamos A Prender La lámpara UV Para Curarla Creo Que Me Faltó Un Poquito Acá Adelante Entonces Voy a Tomar Un Poquito Más Y Lo bueno De la Resina UV O Pegamento UV Es Que Se Puede Manipular Todo El Tiempo Que Quiramos Y Una vez Que Estemos Seguros De Lo que Queremos Podemos Llegar Y Curarla Así Que Una vez Que Estemos Seguros De la Forma Final Vamos A Aplicarle La lámpara UV Para Que Se Cure También Una Sugerencia Para Que Quede Totalmente Curada Esta Terracina Es Poner Las Moscas Al Sol Y De Esta Forma Terminan De Curar Completamente Completamente Esta Resina Así Que Esta Es La Mosca Finalizada Esta Es La Argentine Blonde Pueden Ir Variando Los Colores De La Cola Del Ala Del Cuerpo Para Imitar Imitar Los Peces Forrajeros Que Estén Presentes En Las Aguas Que Ustedes Pescan Así Que Espero Que Les Haya Gustado El Video Cualquier Duda O Comentario Háganla A través Del Canal O Si No A través De La Página Web www Anzuelo Y Plumas .com Hasta El Próximo Video Chau 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 Chau